Los tutoriales fueron creados para explicarnos paso a paso cómo realizar una actividad a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando el resultado final no sale tan bien como creíamos? Por eso en Top Max te presentamos 7 tutoriales que terminaron muy mal El mejor twerking Se nota muy bien que ella quería demostrarnos que es la mejor bailando twerking Y que nadie en el mundo le podía quitar ese título Mírala bien, unos movimientos de caderas por aquí Unas buenas sacudidas por allá Movimientos sensuales por todos lados Es igual a una licuadora andante Sin lugar a dudas, ella quería demostrar que era toda una bomba sexy Pero, ¿qué es esto? ¿Estás viendo lo mismo que nosotros? Después de tantas sacudidas se le salió tremenda bomba del trasero Y lo peor de todo es que es más evidente con su pantalón blanco ¡Ay, Dios mío! Que alguien le pase un poco de papel higiénico, por favor Corte de cabello ¿Estás realmente harto de que siempre que vas a la peluquería Y le dices que te corte solo las puntitas al estilista Al final pareces un hongo O la versión en carne y hueso de Dora la exploradora? Si es que en el peor de los casos, no te ha rapado No entendió que le dije solo las puntas En fin Ahora, con este tutorial, no tendrás que volver a gastar dinero en caros cortes de cabello Si quieres un corte más natural, puedes hacerte un cerquillo como ella ¡Ay, es súper fácil! Solo tienes que agarrar un poco de tu cabello Y con una tijera súper filosa Cortas, cortas Y sigues cortando hasta que ¡WOW! Hasta que te cortas el dedo Al final, cuando veas el resultado, no sabrás si llorar por el dolor de tu dedo O por el fracaso de tu cabello Si quieres mantener todos tus dedos completos Mejor anda a un verdadero profesional Depilación de cejas Todas las personas en algún momento queremos aprender nuevos trucos de belleza Para ahorrarnos tiempo y dinero En el caso de las mujeres, tener unas cejas bien depiladas es una prioridad Pero esta joven cree que no hay mejor idea para ahorrar tiempo Que ponerse cinta adhesiva en toda la ceja para depilarte de la forma que desees ¿En qué estaba pensando? Las mujeres quieren unas cejas bien marcadas No que se las arranquen por completo Bueno, en el caso de esta joven, ¿qué le recomendarías? Lo mejor sería que también se ponga cinta en la otra ceja Y se la saque de una vez Total, si la vas a fregar, mejor hazlo bien Ondulación de cabello Si tienes un compromiso a última hora Y deseas tener un cabello envidiable Para cambiar tu estilo puedes hacerte unas hermosas ondas en el cabello Y quedarás radiante Parecerás una diosa Es algo tan fácil que niños y grandes pueden hacerlo desde la tranquilidad de su casa Pero si bien es muy fácil No todos entienden lo que las altas temperaturas le pueden hacer al cabello Por ejemplo, esta niña te mostrará que no se debe hacer mientras te ondulas el cabello A no ser que quieras el mismo resultado que ella consiguió ¿Qué tan malo podría ser? Pues al ponerse la tenaza en el cabello Lo dejó tanto tiempo con extremo calor que a la hora de sacarla Lo hizo con todo y cabello A este paso se quedará pelona antes de tiempo Y esa no era la idea Canto doloroso Esta joven brasileña quería enseñarle a todo el mundo lo bien que ella puede cantar Claro que es su opinión personal y no necesariamente la compartimos Es lo más fácil del mundo Solo tienes que ponerte frente a una cámara Y comenzar a deleitar o torturar a todos los que te ven Y como un accesorio adicional que demuestre tu buen gusto Ponerte unos lentes de sol dentro de la casa El conocimiento es poder Pero lo peor de todo viene después Cuando aparece en la escena la única que tenía un buen oído musical en casa Su mamá Después de haberle gritado desde la cocina que se callara durante todo el video No soportó más y a punta de hoyazos fue a callarla Aunque no estamos a favor de la violencia Nos hizo un favor acabando con nuestro sufrimiento Ensalada de frutas Cada vez es más frecuente que los niños sean los protagonistas de tutoriales en YouTube En esta oportunidad Una niña te enseñará a preparar una rica ensalada de frutas Muy a su estilo y acompañada por su traviesa hermana Primero ella corta una manzana en trozos Luego pone en un tazón grande todos los demás ingredientes Claro, como siempre La hermana menor siempre tiene que estar fastidiando a la otra cuando está ocupada Y como si fuera un castigo divino por ser tan metiche La niña se cae Pero no sola Tenía que llevarse toda la ensalada con ella ¡Nos dejó sin desayuno! Ahora nunca sabremos cómo preparar una ensalada de frutas Baile sensual ¿Quién no ha sentido unas ganas locas de bailar igual que Tom Cruise en la película Risky Business Cuando ha escuchado All Time Rock and Roll? ¡Vamos! Si esta canción ha sido tan conocida Que hemos podido ver cómo la bailan en series famosas Como La Niñera o Alf Tanto fue el furor que causó esta canción Que niños y grandes han intentado copiar ese famoso desliz que se realiza al inicio Pero no todos han logrado el éxito total Porque en el proceso de la realización de la coreografía Se han pegado tremendo golpe contra el suelo como esta sexy chica Quien al parecer nadie le dijo que el piso estaba recién pulido ¡Pobre! ¡Ey! ¡Aún no te vayas! Queremos mostrarte una aplicación gratuita súper genial Que te premia con dinero y otros regalos Y su funcionamiento es muy simple La descargas, te registras y empiezas a probar otras aplicaciones Recibirás puntos por cada aplicación que pruebes Los puntos acumulados los puedes canjear por Dinero en efectivo Juegos de Steam Y otros regalos más Está increíble, ¿no? Descárgala desde aquí Y recibe 500 puntos de regalo ¡Hasta el próximo video!